Cansa Entre Amigos, presenta Continuamos, el Ministerio Público indicó que se cometió el delito de lavado de dinero, intermediación financiera y estafa por utilizar la infraestructura del Banco de Comercio. Así es, y se beneficiaron otras entidades financieras, una creada en Guatemala, otra en Panamá y una más en Miami. La Organización de Comercio fue creada en Panamá y en Guatemala la Organización del Comercio y ambas utilizaron la infraestructura del Banco del Comercio para atender a los inversionistas. Entregándoles un certificado de custodia de inversión en valores, haciéndoles creer que serían depositados directamente en dicho banco. Sin embargo, fueron depositados, como ya se explicó anteriormente, a la cuenta de organizadora de comercio. Que no tenía ninguna validez legal y el banco se quedaba en resguardo de los pagarés. El Banco de Comercio entrega préstamos millonarios sin garantías a empresas vinculadas y relacionadas con dicha institución bancaria. Las empresas trasladaban los fondos de estos préstamos a favor de organizadora de comercio para tratar de evitar su iliquidez. De esta manera se afecta el patrimonio de los inversionistas que invirtieron sus ahorros en dicha entidad bancaria, así como el patrimonio del Estado de Guatemala. El Banco del Comercio entregó 288 millones en préstamo a 26 empresas sin que tengan la capacidad ni la documentación necesaria para garantizar el pago de los préstamos. El Ministerio Público indicó que se cometió el delito de lavado de dinero, intermediación financiera y estafa. 2.190 millones de quetzales es la inversión que los cuentavientes hicieron en offshore. Las empresas que recibieron fondos del Banco de Comercio también abrieron una cuenta en Miami que da un total de 26 millones 294 mil quetzales por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Hansel Peña. Son 12 personas las capturadas implicadas por el caso Banco de Comercio acusadas de los delitos de lavado de dinero y otros activos que dejaron a 9 millones de personas afectadas. Los 17 allanamientos que dirigió el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial dieron como resultado la captura de 12 personas por los delitos de lavado de dinero, secuestro evidencial e intermediación financiera. El delito consistía en venir y captar todo lo financiero o depósitos bancarios o créditos financieros y luego utilizarlos en otros créditos, esto sin el convencimiento y también sin la autorización de las autoridades bancarias, específicamente en este caso la ley de bancos. Hoy se han encontrado tanto como en zona 14, zona 15 en Zacatepeque a estas personas quienes están siendo puestas a disposición del juzgado de turno. Los allanamientos se realizaron en Ciudad de Guatemala y en municipios de Villanueva y Villacanales. Los capturados fueron trasladados a Torre de Tribunales para la audiencia donde tendrán que responder ante la justicia. En los operativos se procedió al decomiso de una camioneta Nissan por ser propiedad al desaparecido banco. Junto al Ministerio Público participaron 221 policías entre investigadores de la DEIC y agentes de unidades y élites. En 2007 ocurrió la crisis luego de que el banco no abrera sus puertas al público. Para realizar sus operaciones y para la prestación de servicios como operadores inmediatamente los llevó a la suspensión de operaciones dejando así a miles de personas afectadas. Este delito consiste en personas o agentes que captan dinero del público para invertirlo en negocios de crédito o financiamiento de cualquier naturaleza sin tener la autorización de la ley de bancos. Por una Guatemala en Paz, Carla González y Juan Carlos Pérez. Y el Ministerio Público determinó la existencia de un grupo de involucrados en la desaparición del Banco del Comercio. Producto de esa investigación se ejecutaron 12 órdenes de captura giradas por el juzgado de mayor riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez. A los 12 capturados se les dio a conocer los motivos de su detención y se programó audiencia indagatoria para el 2 de noviembre. Fueron enviados a prisión provisional a Matamoros. Llevamos casi 10 años luchando contra la impunidad para que este caso camine. Vemos esto como algo positivo por parte del Ministerio Público. No queremos hablar mal del MP a pesar que ha sido una lucha muy larga contra el tiempo. Pero vemos nosotros que hay capturas contra implicados representantes de las empresas de cartón y algunos trabajadores de bajo nivel de la Superintendencia de Bancos acusados por lavado e intermediación financiera. Pero aquí los verdaderos responsables son las autoridades del sector público financiero y los dueños del Banco del Comercio. Y los abogados. El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal condenó a ocho años de prisión a tres ex directivos del Grupo Financiero del país por los delitos de estafa propia en forma continuada y caso especial de estafa. La condena de ocho años es con mutable razón de 100 quetzales diarios más una multa de 100 mil quetzales. Ariel Camargo Fernández, Celeste Soto y Jorge Alfredo González son culpables de haber estafado a 237 cuentavientes de Bancafé que a través de la entidad Valores e Inversiones del país realizó ese movimiento. Desviaron más de 147 millones de quetzales con el fin de beneficiarse. Después de un proceso de 10 años los afectados van a recuperar sus ahorros. Y Fidel Ponce, ex viceministro de Agricultura, en el 2014 firmó la adjudicación de un millón 500 mil cupones canjeables por raciones de alimentos, aprovechando el estado de calamidad. Los granos básicos fueron ingresados al país de contrabando. Por esa razón está vinculado al caso El Bodegón. El ex viceministro de Agricultura Fidel Ponce se entregó de manera voluntaria por su vinculación al caso El Bodegón. Ponce es sindicado del delito de incumplimento de deberes. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, en el 2014 el gobierno decretó el estado de calamidad con el cual realizó el contrato de compra directa de maíz y frijol con la empresa empacadora El Bodegón para la adquisición de un millón 500 mil cupones canjeables por raciones de alimentos. Por un monto total de 492 millones 930 mil quetzales con la finalidad de ser distribuidos a familias de escasos recursos dentro del plan Oportunidad Pacto Hambre Cero. En este caso también están involucrados el exministro Elmer López, Nerib Dubón Guarita, Jonathan Chévez y Daniel Calderón, los dos involucrados en el caso cooptación del estado. La Fiscalía determinó que los granos básicos ingresados al país no pasaron controles de calidad, por lo que no eran aptos para el consumo humano. En tanto, la investigación continúa y el MP sigue la huella y la ruta de los pagos millonarios. Mientras el Ministerio Público efectuó la imputación y la continuidad de la audiencia se programó para mañana, donde se espera que rinda su declaración. Por una, Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle. Diputados de la UNE denunciaron que el Ministerio de Agricultura está utilizando de manera clientelar el programa de subvención económica para agricultores. De acuerdo con los congresistas, el MAGA otorgó cupones para la compra de insumos a comerciantes y personas que no son campesinos, mientras el ministro señaló que esta ayuda está llegando a las personas más necesitadas. No se hicieron los listados conforme a criterios técnicos, sino que básicamente se le distribuyeron listados a organizaciones supuestamente campesinas, quienes llenaron a su sabor y antojo vendiendo el cupo. Yo tengo fotografías donde han podido comprar un quintal de fertilizante, donde han podido comprar fungicida, donde han podido comprar insecticida con los 200 quetzales. Ahora, yo respeto la postura de los señores diputados, pues ellos son fiscalizadores y ellos tienen que ver que realmente esto se ha hecho de una forma transparente. El Ministerio Público aún no presenta la acusación formal en el caso de las plazas fantasma, donde están vinculados tres exdiputados. Ahora se espera que sea emplazada, mientras podría suspenderse la audiencia intermedia que fue señalada para el 7 de noviembre. En el caso de las plazas fantasma del Congreso, el Ministerio Público no ha presentado la acusación formal en contra de tres exdiputados, Alfredo Rabé, Carlos Herrera y Edgar Cristiani, junto al exdirector Luis Mijangos, involucrados y ligados a proceso penal por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad. Ahora, el juzgado décimo penal deberá emplazar o darle una semana más de tiempo a la Fiscalía para presentar la acusación. A criterio de los abogados defensores, esta también es una estrategia dilatoria del Ministerio Público. En tanto, la audiencia en etapa intermedia está programada para el 7 de noviembre. Selvin García y Julio López Villatoro renunciaron a su curul por señalamientos en su contra. Además, los diputados Aristides Crespo y Manuel García Chuta tienen antejuicio por formar parte de la Junta Directiva del 2015, vinculados a 148 plazas fantasmas, mientras Luis Rabé continúa prófugo de la justicia por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle. En Quetzaltenango empezó a funcionar la Fiscalía Regional de la CICIC para investigar casos de alto impacto de varios departamentos de la región altiplano. Solo para iniciar, ya se cuenta con un personal de 20 personas, dentro de ellos investigadores y también fiscales. Para la apertura de esta Fiscalía se utilizó parte del presupuesto que el Ministerio Público tiene para funcionamiento. La misma iniciará a funcionar con 20 personas y para que siga funcionando, el gobierno de Estados Unidos donó más de un millón de dólares. Haciendo un total de 900 mil quetzales de septiembre a diciembre. El costo anual para el año 2017 está alrededor de un millón 500 mil quetzales. De personal de apoyo y de seguridad que igualmente se encuentra, y esto alrededor de un millón de dólares. Las autoridades aseguran que ya tienen varias investigaciones en los departamentos de la región. Las cuales las darán a conocer a su debido tiempo, ya que por años la impunidad se ha hecho presente en diferentes instituciones públicas de la región altiplano. Estructuras de alto poder que afectan los derechos civiles de los guatemaltecos. El presidente de la República aseguró que le pedirá al Congreso que aumente el presupuesto para el tema de seguridad y con ello apoyar al Ministerio Público y a la CICIC. Todo lo que el Ministerio Público haya solicitado está dentro del presupuesto 2017. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó El embajador de Estados Unidos declara de interés para su gobierno la elección de Junta Directiva del Congreso. Al volver le explicamos por qué. El embajador de Estados Unidos declara de interés para su gobierno